qué tal amigos bueno en este vídeo que le estoy mostrando es otro soporte que está en la misma casa de mi vecina es un soporte articulado marca tagbook muy bueno este soporta hasta televisores de por ejemplo creo que este era hasta 40 o 50 pulgadas creo no recuerdo este está instalado con tirafondos a la pared tirafondos de para tarugos de 10 yo por lo general compro los tarugos fischer otra marca no uso aunque vengan por defectos en el soporte para mí me dan más seguridad comprarlos los fischer que lo que vienen por por defecto en cada producto el sistema de anclaje al televisor es la norma besa que es universal para estos soportes es articulados unos casi 90 grados ustedes lo pueden girar este la verdad que es un soporte que estaré bastantes del 2010 en adelante habré colocado de estos como 10 aproximadamente entonces éste me resultaron muy bueno todo esta marca y bueno éste hay otras algunas marcas genéricas que son buenas pero bueno el cliente compró de esto y después fui recomendando esta marca pero ya les digo el el televisor queda este hace más o menos que lo instalé unos 67 años así que bueno me resultó muy bueno y por eso lo quería mostrar ahora pauso el vídeo y le muestro del otro lado como como se ve este es un televisor de 43 pulgadas lo soporta muy bien lo que no recuerdo es el peso del televisor pero ni de la pantalla perdón pero la verdad que va muy bien ya les digo está con tarugos y tirafondos del 10 quedan muy bien así que bueno amigos este yo quería hacer este vídeo para para mostrarse lo ver cómo queda y este como siempre lo único que pido es críticas constructivas y en esto de los vídeos siempre se puede mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós